La violencia contra los niños se ejerce de muchas maneras y no es sólo el golpear a un niño o a una niña. Violencia también es insultarlo, también es ridiculizarlo, también es humillarlo, también es gritarle, también es zarandearlo, también es hacerle sentir culpable por cosas como que se le haya caído algo, también es no tener en cuenta sus intereses, también es tratarlo como alguien cuyas opiniones son algo de segunda y, por ejemplo, el que veamos cosas como que a mí se me cae un jarrón y estoy en casa de alguien, por ejemplo, y me digan, vaya hombre, pues no te preocupes, es que a todo el mundo se le cae algo, o tú mismo tropiezas y se te cae algo, o se te quema la comida, o alguien en tu casa tropieza con algo, o lo que sea, decimos, bueno, pues es un accidente, se le ha caído, pero le pasa eso a un niño y se le echa la bronca, porque mira lo que has hecho, has roto esto. Pues, aunque el niño fuera corriendo, muchas veces nosotros vamos corriendo algo, tropezamos y rompemos algo, y no se considera de la misma manera. Cuando un niño tiene interés, por ejemplo, en ir al monte, en ir a la piscina, en ir a casa de unos amigos, o lo que sea, pues no se contempla de la misma manera que si un adulto tiene ganas de hacer cualquier otra cosa. El adulto igual llega el fin de semana y dice, yo quiero ir al centro comercial, y el niño dice, yo no quiero ir al centro comercial, y se le obliga a ir al centro comercial, encima acusándolo de caprichoso por no querer ir al centro comercial y molestar, diciendo, yo no quiero ir al centro comercial, cuando realmente es un capricho de los padres ir al centro comercial, a ver cosas, no es que tú vayas necesariamente a comprar algo, que entonces igual no es un capricho, pero, o sea, a comprar algo que es necesario, pero... El niño lleva toda la semana haciendo lo que los adultos lo obligan a hacer, sea necesario o no, pero los intereses del niño no han valido nada, lo han levantado a las 7 de la mañana, cuando tenía un sueño de la hostia, y no quería levantarse, le han obligado a desayunar con prisa, porque hay que ir al cole, cuando él no tiene ninguna prisa por desayunar, y tiene más ganas de estar haciendo otras cosas mientras desayuna, o lo que sea, o desayunar un poco más tarde, le obligan a desayunar determinadas cosas, muchas veces, que aunque ellos no quieran, que muchas veces no son necesarias, en vez de tener en cuenta al niño este, le gusta esto y esto y esto y esto y esto y esto y esto, y no le gustan estas cosas, pues oye, ¿por qué lo obligas a comer esas cosas que no le gustan, cuando le gusta todo esto, y puede cubrir sus necesidades nutricionales igualmente? Al niño se le puede... se le puede decir, mira, hoy hay esto para comer, y se come esto, para que no se acostumbre a que... bueno, que tenga algo de tolerancia a la frustración, que no sea comer siempre lo que más le apetece, pero bueno, esto te gusta, venga pues a comerlo, no ponerle algo que sabemos que no le gusta, y te lo comes y te jodes. Pero bueno, el niño se levanta, vive esa situación, va al cole muchas veces sin entender por qué carajo tiene que ir al cole, pero hay una situación social que lo obliga a ir al cole, en el cole lo tienen restringido normalmente de unas maneras alucinantes, tienen a niños pequeños que, por naturaleza, a las crías de mamíferos normalmente, y de humanos incluidos, en todos esos mamíferos, pues generalmente, las crías aprenden jugando, investigando, cometiendo errores, y relacionándose entre sí, y se coge a esas crías humanas, se les mete en un pupitre, delante de un tipo o una tipa, que le está soltando una chapa, durante cinco horas, y el niño sentaba así, y cállate, que te castigo, cuando es de lo más normal, que el niño quiera decir cosas, que el niño quiera hablar con su compañero, que el niño quiera jugar, después el niño sale de allí, vuelve a casa, le dan otra vez la comida, que desean muchas veces cosas que no le gustan, y que es innecesario que coman, y luego se le obliga a, vivir una serie de experiencias, como tienes que ir a casa de tus abuelos, cuando no te apetece una mierda, tienes que hacer determinada actividad, cuando igual no te apetece una mierda, y es capricho de tus padres, que tú tengas que ser un gran músico, así que te obligan a ir al conservatorio, cuando tú no quieres ir al puto conservatorio, pero a los padres, como les sería un orgullo, o tener un hijo que fuera un crack, en la música, pues, te obligan a ir a eso, y así constantemente llega la cena, a la hora de irse a dormir, las cosas a las que te dejan jugar, y no te dejan jugar, los niños con los que te puedes relacionar, las casas de los niños a las que no te llevan, controlan absolutamente todo, tienes limitado absolutamente todo, algunas cosas de forma más necesaria, otras menos, unas que son posible decisión de los padres, y otras que no, porque los padres también están obligados a llevar a su hijo al colegio, aunque no quieran, y llega el fin de semana, en el cual el niño podría tener un poco más de libertad, por no tener tantas restricciones, a nivel legal muchas veces, y se considera un capricho, el que el niño no quiera ir al centro comercial, y quiera ir a patinar, o quiera ir a casa de fulanito, o quiera ir a hacer alguna otra cosa, y que dices, oye, vamos a ver, si tú, lo que pretendes es tener un hijo, para llevarlo de acá para allá, de acá para allá, de acá para allá, contigo, o incluso, coger por la mañana, levantarte, dejar al niño en la guardería muchas veces, como hace mucha gente, ir a recogerlo a las tantas cuando sales de currar, para llegar a casa a darle de cenar, y meterlo a dormir, y decir, es que a mí me encantan los niños, y te has puesto a tener niños, para que te los críe y eduque, una persona, que no solo no eres tú, sino que es una persona que está con decenas de niños a veces, o con un grupo de niños que, ni le puede, atender tanto como puede atenderle un padre o una madre, ni le da el mismo cariño que un padre o una madre, ni el niño siente el mismo aprecio, cercanía, o amparo, por parte de esa persona que por su padre o por su madre, entonces, eso también es una forma de maltrato, y que además, hace que el niño, o la niña, crezca no solo con falta de cariño, sino con un pupurri de criterios tremendo, porque la opinión, y lo que le deja hacer, o no hacer, esa persona que trabaja en esa guardería, o en ese sitio, no coincide siempre con los criterios de sus padres, y entonces al niño se le genera un cacao mental, porque no es que vaya al cole, y los padres le digan, bueno, ese profe no sé qué, es que esta persona es quien está criando al niño, y, bueno, lo que iba, que, el capricho, de los padres, de ir al centro comercial, ignorando, las necesidades, del niño, que es que me he pasado toda la puta semana, haciendo lo que vosotros queréis, y lo que la sociedad me obliga, y lo que en el colo me obligan, y lo que en la guardería tengo, etcétera, tus intereses como niño, pasan a un segundo plano, o un tercer plano, o desaparecen totalmente, porque al adulto de turno, le apetece hacer no sé qué, entonces, ese tipo de cosas, también son maltrato, el que además, se te culpe, y se te haga sentir culpable, porque tú quieres hacer determinada cosa, y que se te culpe, porque se te ha caído, o no sé qué, y que se te culpe, porque no te gusta comer no sé qué comida, cuando tú, si no te gusta determinada comida, no te la haces, a ti si no te gustan las lentejas, no te haces lentejas para comer, y al niño lo obligas, a comer cosas que no le gustan, si no le gusta nada, o si no le gustan cosas, que le aportan unos nutrientes básicos, fundamentales, pues tendrás que, metérselos con espátula, de alguna manera, intentar camuflarlos con otras cosas, o lo que sea, pero esto de, tienes que comer de todo, o más bien, de todo lo que a mí me da la gana, porque mucha gente, dice, yo como de todo, tú comes de todo, tú comes patatas fritas, comes pollo, comes ternera, comes pescado, comes pasta, arroz, y vete parando de contar, tú comes de todo, y por la noche, una por la mañana, una leche con cereales, y por la noche, unos huevos fritos, esa es tu dieta, eso es comer de todo, y, y a los niños, sin embargo, se les obliga a comer, muchas cosas, que no le apetecen, o no le gustan, después, hay otras formas, de maltrato, que es dejarle, ver al niño, en la televisión, por ejemplo, todo tipo de programas, o series, o dibujos animados, o películas, que condicionan, y restringen, su mentalidad, sus gustos, su libertad, tú desde pequeño, estás viendo, dibujos animados, que refuerzan, roles de género, que refuerzan, conceptos como, la autoridad, que refuerzan, valores, como la competitividad, eso es maltrato, eso es, eso es estar, condicionando, tu identidad de género, tus gustos, sexuales, o tus gustos, amorosos, estás reforzando, roles, como, el chico fuerte, que defiende, la pobre chica, que yo pensaba, que eso estaba, muy desfasado, pero, en contacto, con un niño, muchas veces, yo veo así, un poco de lejos, lo que está, viendo, que le dejan ver, que yo no le dejaría ver, pero bueno, y, y digo, es que me cago en Dios, tío, esto, hay cosas, que luego, según el niño crece, pues bueno, puede dejar atrás, no decir, vale, estos muñecos, estos, estos, bichos, que pelean entre sí, que yo tampoco soy muy partidario, de dejarle ver violencia, pero al menos, creo que es algo más, más curable, el, el que el niño entienda, no, esos eran muñecos, que peleaban entre sí, pero él no es un muñeco de esos, sin embargo, él sí que es un niño, o una niña, al cual, le están atribuyendo, determinados roles, de, ay, yo soy delicadita, yo ando con mi falda, y, y tú me salvas, de los peligros, y el otro, yo soy fortachón, y yo te rescato, nena, y además, yo soy inteligente, y perspicaz, y tú eres media tontita, y necesitas de mi ayuda, después, cosas como que, en horario infantil, se pongan cosas como el fútbol, que hay una violencia de la hostia, en el fútbol, que hay tipos ahí, metiéndose patadas, a posta, que no es que tropecie ahí, perdón, ha dado una patada, es que te voy a dar una patada, porque me vas a meter gol, y quiero hacer una falta, para que no metas gol, que se ponen a discutir entre ellos, y se empujan, y se meten cabezazos, que insultan al árbitro, o sea, un rollo violento, que, además, es más peligroso, porque está integrado en su vida, o sea, es algo, es algo que es común en su vida, ellos ven eso, y al día siguiente, están en el cole, jugando al fútbol, y reproduciendo esa violencia, y dándose patadas, y cabreándose unos con otros, porque me ha metido gol, porque no me ha metido gol, y teniendo broncas entre ellos, por cosas así, que en horario infantil, se pongan cosas, como el telediario, y que el niño, no es que esté viendo, una violencia ficticia, y que es ajena a él, incluso, como, pues, salte en una película de acción, pegándose tiros, que, que, que ni siquiera, hay una implicación emocional, en la muerte de esta persona, sino que son, como, muñecos que caen, en las películas de acción, la gente cae muerta, y cae muerta, me desecho de este, pero, y sin embargo, en el telediario, ves a gente, que se está muriendo, de verdad, ahí ahogada, que, le han, volado una pierna, en una bomba, en un bombardeo israelí, de verdad, que, están recibiendo una paliza, por ser gays, o por ser inmigrantes, o, lo que sea, o sea, cosas que son, barbaridades, que a mí, me hacen llorar, y que, tenemos, a un crío, o una cría, de la edad que sea, desde lo más pequeño, viendo con sus padres, mientras comen, las cosas más aberrantes, que ocurren en el mundo, porque, hombre, claro, son las noticias, las tenemos que dar, no, no vamos a dejar de dar las noticias, pues, oye, habrá que limitar, eso de alguna manera, habrá que advertir, e insistir, y dale que te pego, en no dejes a tu hijo, ver la tele, cuando están saliendo noticias, o no veas las noticias con tus hijos, o algo, pero no, está ahí, como lo más normal, desde hace poco he visto, que en televisión española, han puesto para mayores de siete años, en el telediario, para mayores de siete años, bueno, en primera parte, de que no insisten, ni nada parecido, que aparece ahí arriba, en una esquina, joder, que un niño de ocho años, vea determinadas cosas, es jodidamente traumático, a mí me traumatiza, y a un niño más todavía, y a un niño más allá,